En la ciudad de Samaria En la fuente de Cacón Muy precioso platicar Un ángel y el Señor Feliz mujer, la de agua Porque estoy cansado Y quiero probar Y ella le dice No hay por qué sacarla Y tú vas a bailar Porque viste acá Yo soy el agua de vida Que habla contigo, mujer Que ella me viene Nunca jamás te invasí Jesús le dice No hay por qué sacarla 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 La palabra del Señor, hijo de un ave muy grande, abogó por la salvación. Jesús le dice, que esta me habla, porque soy cansado, que quiero tomar. Jesús le dice, que esta me habla, porque soy cansado, que quiero tomar.